Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video en el pequeño humilde canal de Sempernox Vamos a seguir analizando más sus barajas del pool 1 de Marvel Snap Recordemos que las cartas que vamos a ir consiguiendo consisten en que vamos a ir abriendo nuevas cartas A medida que avancemos en nuestro nivel de conexión y hasta el nivel 214 solamente vamos a abrir cartas del pool 1 Por lo cual tanto nosotros como nuestros rivales vamos a estar jugando dentro de la misma cantidad delimitada de cartas Por lo cual las opciones para hacer barajas también es un tanto limitada El día de hoy vamos a analizar lo que es el mazo on reveal o al revelarse Son cartas que cuando se dan vuelta y se muestran en la mesa van a tener algún efecto La idea es que acumulemos la mayor cantidad de cartas al revelarse Para que luego al final de la partida podamos aprovechar el poder de Odín que activa dos veces Es decir vuelve a activar estos efectos de al revelarse Así que vamos a por ello Tenemos a Nightcrawler que se puede mover una vez por partida Porque Torracoon que al revelarse si un oponente juega una carta en la misma locación va a tener más dos de poder A John Duke que cuando se revela directamente borra del juego la carta superior del mazo del rival Mister Sinister que va a generar una copia suya con el mismo poder Si nuestro Mister Sinister tiene dos de poder va a generar una copia de dos Si tiene tres va a generar una copia de tres de poder de cuatro y así La Bruja Escarlata una carta muy útil que cuando se revela cambia por completo la locación en la cual la juguemos Por otra completamente al azar Si no nos gusta una locación, si no nos favorece Si podemos llegar a arruinar la estrategia de nuestro rival La Bruja Escarlata lo puede hacer Star Lord que cuando se revela gana más tres de poder Si nuestro rival jugó una carta en esa locación Iron Heart que va a dar a otras tres cartas aliadas más dos de poder Vamos a tener a Enchantress que lo que hace es remueve por completo las habilidades Estáticas, las habilidades en continuo de nuestro oponente Es decir, nosotros vamos de lleno a lo que es la estrategia de al revelar Y podemos contrarrestar sea dicho de paso cualquier carta en continuo que tengan nuestros rivales Jessica Jones va a tener más cuatro de poder revelarse si en el próximo turno no jugamos ninguna otra carta ahí Podemos mover cartas, podemos mover de Nightcrawler hacia el lugar de Jessica Jones Pero no podemos jugar nada desde nuestra mano Vamos a tener a Gamora también Que es la carta más fuerte de... Al revelarse si nuestro rival juega una carta en la misma locación En vez de obtener más dos o más tres va a tener más cinco de poder Y finalmente White Tiger que cuando se revela agrega un Tigre de Jade en otra locación Es decir, donde lo juguemos vamos a tener uno de fuerza adicional por la fuerza que tiene esta carta Y vamos a generar más siete de fuerza en otra locación Y finalmente como les dije Odin cuando lo juguemos va a dar ocho de fuerza a la locación Lo cual no es poco Y sumado a eso va a hacer que todos los efectos de al revelarse en esa locación se dupliquen Las mejores jugadas que podemos hacer alrededor de esto son con White Tiger Con Ironheart Y diría que con la Bruja Escarlata quizás el resto ya decae bastante en poder Pero podríamos llegar a generar más seis de poder O más diez de poder sobre una Star Wars y una Gamora respectivamente A medida que vamos avanzando en las cartas que podemos conseguir Podemos ir agregando obviamente e ir armando esta baraja Lo más importante es que tengamos a Odin La baraja sin Odin es una cosa y la baraja con Odin es algo completamente distinto Le da el doble de poder básicamente a la baraja Así que eso es algo para que lo tengan muy en cuenta A medida que vayan consiguiendo cartas como les dije Van a poder consolidar esta baraja Mientras tanto pueden jugar con otros efectos de al revelarse Pueden jugar cartas que individualmente tienen bastante poder Pero creo que lo más importante para sentir que realmente podemos llegar a sacarle provecho a esta baraja Es la carta más fuerte que tiene que es Odin Una vez que tengamos Odin realmente podemos plantearnos Empezar a ver si tenemos lo suficiente para poder terminar de armar esta baraja Así que vamos a seguir analizando, vamos a seguir viendo mazos en estos días Espero que el video les haya gustado Como siempre, like, suscripciones, somas que bienvenidos Y nos estamos viendo muy pronto ¡Gracias!